A continuación vamos a analizar cuatro propiedades que son básicas y son muy interesantes a la hora de trabajar con las funciones logarítmicas. Bueno, la primera. La primera analiza el logaritmo en base a del producto de dos funciones. Una función es f y otra función es g. El logaritmo en base a de e igual a logaritmo en base a de f más logaritmo en base a de g. Esa es la primera propiedad. La segunda es el logaritmo en base a no del producto sino del cociente de dos funciones. El logaritmo en base a de f entre g es igual a logaritmo en base a de f menos logaritmo en base a de g. La tercera propiedad, el logaritmo en base a de una función que esté elevado a un exponente m. Es igual, m del exponente sale multiplicando con el logaritmo. Es igual a m por logaritmo en base a de f. Donde a puede ser cualquier base. Y por último, la última propiedad hace referencial, cambio de base. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el logaritmo en base a de una función f y no nos gusta la base a y queremos cambiar a otra base, a la base c. Pues el resultado, el cambio de base sería el siguiente. Sería igual a logaritmo en base c donde c es la base que a nosotros nos interesa. Cualquier base puede ser de f entre logaritmo en base c de a. Bueno, estas son las cuatro propiedades. Son propiedades muy básicas pero propiedades muy interesantes. Bueno, simplemente decir una cosa. En ocasión estas dos propiedades se confunden y cabe mencionar que no existe una propiedad que relacione el logaritmo en base a de la suma de dos funciones. El logaritmo en base a de la suma de dos funciones no es igual al producto del logaritmo en base a de f por el logaritmo en base b de g. Esto no es igual. Ocurre al revés. El logaritmo en base a de f más el logaritmo en base a de g sí es igual al logaritmo en base a de f por g. Pero el logaritmo en base a de f más g no es igual al logaritmo en base a de f por el logaritmo en base a de g. Bueno, estas son las cuatro propiedades que es importante tener en cuenta a la hora de trabajar con las funciones logarítmicas.